La película de Live Action acerca de Aladdín ya se ha estrenado, en la que seguimos las aventuras del personaje mezcladas con míticas partes musicales. En esta ocasión te estaré mostrando 42 curiosidades, referencias, easter eggs y cameos sobre esta nueva película. Recuerda que si quieres formar parte de nuestra familia de curiosities, suscríbete al canal. Yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos. Seguro que ya muchos y muchas lo sabéis, pero para el que no lo sepa, esta película es una adaptación en Live Action de la película con el mismo nombre del 92. A su vez, la animación se basaba en el cuento popular de origen árabe Las Mil y Una Noches. En el 2019, la película animada cumple 27 años desde su estreno oficial. Disney quiso dar en el clavo con el elenco que iba a formar parte del proyecto, eligiendo a los candidatos ideales que pudieran transmitir perfectamente la realidad, la historia de Aladdín. Por ello, se tardaron casi 12 meses en el proceso de selección del casting, visitando lugares como Egipto o India. Esto hizo que el rodaje se retrasase, ya que estaba previsto para dar comienzo en el 2017. Uno de los principales objetivos a conseguir con esta nueva película era mantener la esencia del clásico, por lo que también han estado trabajando duramente para ofrecernos personajes como el mono abu, lo más parecido posible con la animación. Este trabajo se ha podido llevar a cabo más fácilmente debido a que se trabajó con mucho personal involucrado en la también película de Live Action, El libro de la selva, en la que aparecían gran cantidad de animales. Menama Sout, quien interpreta a Aladdín, ha nacido en el año 1991, justo un año antes de que se estrenase la película original en cines. Algunos actores que se bajaron para el papel de Aladdín han sido The Patel, protagonista de la película ¿Quién quiere ser millonario?, Avan Llovia, conocido por la serie infantil Victorius, y Rhys Asmen, de Venom, contratando finalmente a Menama Sout como protagonista principal. En cuanto a Jasmine, se quiso plasmar una nueva forma de la princesa, ya que es mucho más independiente que la original, motivo por el que también se le ha querido dar más protagonismo, por ejemplo, otorgándole una canción en solitario. El papel es protagonizado por Naomi Scott, sin embargo, su rol casi se lo arrebata Tara Soutaria, quien llegó hasta el casting final. Se presentaron más de 2.000 actores y actrices para encarnar tanto a Aladdín como a Jasmine, lo que definitivamente tuvieron en cuenta para darles los papeles tanto a Naomi como a Masood fue una audición que les hicieron en conjunto, en la que vieron que tenían una gran química en cámara, algo que le encantó al director y que fue vital para ser elegidos. El primer miembro del reparto que fue anunciado es Will Smith, en el papel del genio. Una gran polémica que se ha establecido cuando se desveló el aspecto del genio fue que no aparecía con el tono de piel azulado al que nos tiene acostumbrados. El propio Will Smith ha desvelado que ha sido debido a que se encuentra en su forma humana, pero en la película se sigue viendo de color azul también, como hemos podido ver en los trailers promocionales. Cuando se estrenó el trailer que mostraba el aspecto original del genio, la gran mayoría de fans tuvieron opiniones muy negativas sobre cómo se veían los efectos, por lo que remasterizaron el tono azul del genio, haciendo que se muestre mucho mejor el resultado. Aunque muchos fanáticos querían ver similitud con la versión que ha dado Robin Williams a el genio de la lámpara, en la actual el nuevo genio interpretado por Will Smith será diferente al de Robert, ya que han buscado que cada uno le diese su toque personal al personaje. Will Smith grabó la mítica canción Friend Like Me ya el primer día que se encontró con los compositores de la canción. Una persona de vital importancia para que Will Smith haya aceptado el papel como el genio de la lámpara ha sido su hijo Jade Smith, quien es gran fanático de la película de animación. El personaje que ha acaparado más atención por parte de los usuarios ha sido el genio, siendo el que más memes ha generado sin duda de todo el elenco. En la película se incluyen dos nuevos personajes. El primero de ellos es un príncipe nuevo llamado Anders y el segundo una buena amiga de Jasmine, cuyo nombre es Dalia. Otro aspecto que no gustó nada a los fans fue que se eligiera al actor Billy Magnussen como el príncipe Anders. Esto fue debido a que consideraban que no debía de haber un actor que fuese estadounidense, al haber realizado un casting tan extenso por países más acordes a lo que se buscaba para la película. Sin embargo, Julianne, vicepresidenta de la audiencia multicultural de Disney, aseguró que se eligió a él y otros miembros que no tenían descendencia árabe o egipcia para reflejar la mezcla y asociación de diferentes culturas. Se confirmó que todos los extras que fuesen blancos se les aplicaría un maquillaje con un tono marrón para que fuesen más adecuados al conjunto de la película. En multitud de ocasiones Disney incluye referencias entre películas, y así lo hicieron con Aladín, ya que en La Bella y la Bestia pudimos observar una figura que hace referencia al castillo, o en El Libro de la Selva encontramos la propia lámpara del genio. El director de la película, Guy Ritchie, aseguró en una entrevista uno de los divertidos motivos que le han llevado a hacerse cargo de la película, desvelando que se trata de que quería que sus hijos pudieran disfrutar de una película dirigida por él, ya que es la primera que hace destinada a un público mayoritariamente infantil. El director quiso contar inicialmente con el actor Tom Hardy, conocido por películas como Mad Max o Venom, para que le diese vida al villano de la película, Jeff Farr. El director de la película sabe lo que es saborear tanto el fracaso como el triunfo, ya que ha dirigido la película El Rey Arturo, que costó 175 millones de dólares, mientras que solo se recaudaron casi 149 millones. Mientras que en contraposición, con un presupuesto inicial de 90 millones de dólares, encontramos su película Sherlock Holmes, que llegó a recaudar 524 millones. Los guionistas de la película son el propio Guy Ritchie, Vanessa Taylor y John August. Para este último supondrá su segundo guión con Disney. El primero de ellos ha sido la versión de Tim Burton de Frank e Whitney. De hecho, August y Tim Burton suelen trabajar conjuntamente en muchas ocasiones, por ejemplo, en Big Fish o Charlie y la fábrica de chocolate. La película cuenta con nuevas canciones originales, aunque por supuesto que se mantienen clásicos como el ya reconocido Un Mundo Ideal. Los compositores de las canciones nuevas son los mismos encargados, entre otras películas, de componer para La La Land o El Gran Showman. El compositor Alan Menken ha estado nominado a los Oscars por sus creaciones, un total de 19 veces, ganando 8 de ellas. La banda sonora de la película que se escucha al final de la misma es Un Mundo Ideal, que contará con el ex de One Direction, Saint Malik, como la voz masculina a nivel mundial. Por otro lado, en el rol femenino se contará con cantantes diferentes según la versión. Por ello, en la de habla inglesa será Xavier, la encargada de poner voz a la banda sonora. Mientras que la versión español-latino contamos con Becky G. En la española, el rostro encargado de la voz femenina es la misma Itana. Todas ellas, por supuesto, cantando con el propio Sein. Uno de los principales parajes donde se rodaron las escenas de la película ha sido Jordania, que sirvió también para películas como Transformer 2, aunque otros lugares en el que se rodó la película ha sido en los estudios de Londres. El camello en el que se alza Aladín en el Gran Desfile está realizado por más de 35.000 pétalos de flores amarillas, por lo que contó con un equipo de 15 personas que trabajaron solo para esta estructura a lo largo de tres semanas. Los efectos visuales son desarrollados por Industrial Light & Magic. Un actor que rechazó poner voz al villano en la versión del 92 fue Patrick Stewart, algo de lo que se arrepintió mucho. Por ello, él hizo campaña para hacerse con el papel de Jafar en esta nueva versión, aunque no le funcionó. En la Cueva de las Maravillas se escucha la voz de Frank Welker, quien en la versión de la primera película era nada más y nada menos que Abu, el entrañable mono de Aladín. La versión más reciente de Aladín supone ser la onceava película de Disney The Live Action. En este póster original se puede ver a Aladín en el medio, pero a la derecha y representados de color azul son todos los seres mágicos de la película, como el genio o la alfombra, mientras que a la izquierda los humanos, de color rojo y naranja, como la princesa Jasmine. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, me encantaría que dejaras tu like y que compartieses el vídeo. Por supuesto, déjame en comentarios cuál ha sido la curiosidad que más te ha sorprendido. Nos vemos en próximos vídeos, curiosities.